Hola, te doy la bienvenida. Vamos a hablar sobre los materiales necesarios para tejer el punto peruano. La aguja crochet o ganchillo y los alambres. Hablemos de la anatomía del ganchillo, la punta. La punta es el pico del ganchillo, el cual utilizamos para insertarlo en las cadenetas o puntos que son la base del tejido. Luego la garganta, es la parte más profunda de la aguja, en la cual se encaja la hebra del alambre que estamos tejiendo. La utilizamos para jalar el alambre a través del tejido. Luego viene la espinilla, el tamaño de los puntos que realizamos se basa en el grosor de la espinilla. Empuñadura o agarre, aquí es donde sujetamos el ganchillo y descansa nuestro pulgar. El mango, es lo que utilizamos para agarrar el ganchillo. En ocasiones está descubierto de plástico o goma para facilitar el agarre. Los materiales de las agujas crochet o ganchillo, suelen conseguirse en diferentes materiales como metal, aluminio, acero inoxidable, bronce. Puede ser que donde te encuentres pidas un ganchillo número 4 y te muestren 2, que son 4, pero uno es grueso y el otro es fino. Te explico por qué hay tanta diferencia de tamaño entre uno y otro. Los dos son agujas número 4, pero una es de 4 milímetros y la otra es del número 4, que tiene un tamaño de 1,8 milímetros. La diferencia está en que existen distintos tipos de numeración dependiendo del país. Estamos viendo la espinilla. El tamaño de los puntos que realizamos se basa en el grosor de la espinilla. Es decir, esta representa el número o grosor de la aguja con la cual tejemos. Es aquí donde van a descansar los puntos que tenemos en el ganchillo. Y a medida que lo vamos llevando de menor a mayor, le vamos formando el diámetro. Hablemos de los alambres. Este es un alambre de cobre recubierto con un polímero color plateado, bañado con una capa de silicona que lo hace resistente a altas temperaturas, humedad, salitre, alcalinidad y cloro. La mezcla del termoplástico estable le brinda alta resistencia al medio ambiente. Lo mismo sucede con el alambre de cobre recubierto con un polímero color dorado. Es un alambre de cobre flexible. La textura suave del alambre hace que sea fácil de doblar y moldear. También posee un revestimiento resistente al deslustre. El alambre de cobre esmaldado es el cobre que está trefilado en frío y tiene una pureza del 99%. El esmalte es resinoso, es un poliuretano, lo que le da el aislamiento eléctrico. Es un metal de color pardo rojizo, brillante, dúctil y muy maleable. El cobre esmaldado es un metal noble, que no mancha la piel, ya que no se oxidará ni tampoco causará alergias a quien use una joya elaborada con este material. Todos los grosores son fáciles de trabajar con el ganchillo debido a su ductilidad. Para realizar los tejidos, el grosor de los alambres en gauge pueden utilizarse 28 gauge o 30 gauge. El milímetros 28 gauge es 0,30 milímetros y 30 gauge representa los 0,25 milímetros. Se puede tejer con un hilo, con dos hilos o más hilos dependiendo de la habilidad del tejedor. El punto peruano es un punto que se basa en aros que se van encadenando entre sí para generar una trama que es compacta, resistente y duradera. Vemos diferentes piezas trabajadas con alambre de plata pura 99,9. Requiere un proceso de recocido, que es un tratamiento térmico que lo vuelve blando, suave, para poderlo tejer. Acá vemos este brazalete que está tejido con doble alambre. Luego vemos otro brazalete que está tejido con un solo hilo de plata pura. Las piezas se pueden trabajar con dos, tres, cuatro, cinco, seis alambres, lo que la habilidad del maestro tejedor le pueda posibilitar hacer en sus piezas. Las piezas se pueden trabajar con dos, tres, cuatro, cinco, seis alambres. Las piezas se pueden trabajar con dos, tres, cuatro, cinco, seis alambres. Las piezas se pueden trabajar con dos, tres, cuatro, cinco, seis alambres. Las piezas se pueden trabajar con dos, tres, cuatro, cinco, seis alambres. Las piezas se pueden trabajar con dos, tres, cuatro, seis alambres. Gracias por ver el video.